igualmente antes quería meter testing vale porque es algo bastante importante igual que le metí typescript porque estoy aprendiendo quiero meter testing porque estoy aprendiendo a hacerlo también vale para eso utilizaremos esta librería de react testing library vale esta librería nos permite testear componentes de react básicamente ahora veremos un ejemplo si me acuerdo cómo hacerlo en cualquier caso lo primero que tengo que instalar que no lo tengo instalado todavía es jest vale porque la librería está de testing library funciona con jest que es otra librería de testing vale entonces esto para meterlo aquí en el next js hay que hacer algunas cositas vale no es tan fácil como como dicen simplemente por aquí por su documentación aunque creo que hace tiempo que no la miro lo primero que vamos a hacer es esto aquí vale coger jest e instalarlo como dependencia de desarrollo vale porque esto sólo hace falta cuando estamos desarrollando no lo necesitamos para que nuestra aplicación funcione vale como veis ya se ha instalado el jest y esto cómo funciona pues mira vosotros podéis hacer una carpeta que se llame test vale dentro de esta carpeta vais a meter vuestros test vale por ejemplo voy a hacer un test que se llame kaká punto test punto js vale entonces cuando vosotros hagáis jest no funciona el jest aquí en el package json voy a meter un script que sea test vale y esto lo único que voy a hacer es llamar a jest vale de forma que cuando yo hago yarn test estoy llamando a jest vale y esto es lo que va a hacer es buscar todo lo que haya dentro de la carpeta test que tenga el nombre este test vale kaká punto test si no ponéis este punto test no lo reconoce como un test vale de hecho es probable que si pusieseis un archivo con test con el nombre test en cualquier otro sitio quizá también lo pilla pero bueno normalmente se mete en una carpeta test en este caso ha fallado porque dice no oye no aquí no hay ningún test entonces por ejemplo podéis hacer un test de la siguiente manera escribís test y ponéis esto es un test vale y aquí le pasáis una callback una función entonces aquí vais a probar cosas a testear las y para ello hacéis expect vale esto son cosas que tiene jest expect por ejemplo que uno más uno to be o to equal dos vale si ahora vuelvo a ejecutar mis test que de momento sólo es este veis que ahora ha pasado vale mi test que se llama esto es un test vale ha pasado porque porque uno más uno es igual a dos si ahora le digo que uno más uno es tres y vuelvo a ejecutar el test ahora debería fallar veis ahora falla entonces esto como se usa pues vosotros vais a medida que vais desarrollando vuestra aplicación vais escribiendo tests para aseguraros que vuestra aplicación hace lo que tiene que hacer y vais ejecutando estos test de forma periódica normalmente pues cuando subáis vuestro código a github o lo que sea entonces si en algún momento vuestros test dejan de funcionar y fallan es que ha habido algún error entonces pues los arregláis vale es como una forma automatizada de saber que todo está bien sin tener que cada vez que hacéis un cambio venir a la aplicación y pues hacer todo lo que se puede hacer con esa aplicación para ver si se ha roto algo entonces esto sería jest y nosotros lo vamos a usar con este testing library que os comentaba antes vale entonces esto como se instala es el testing library este que he puesto que no funciona vale vale entonces como trabajar con esto si venimos aquí a los ejemplos la documentación vale aquí lo hemos instalado vale y aquí algún ejemplo vale lo que podemos hacer podemos hacer algo así vale a grandes rasgos vamos a hacer un test esto es lo que acabamos de ver y aquí como veis pues tenemos esta función render que viene de esta librería testing library react que acabamos de instalar que lo que va a hacer es renderizar un componente vale y además le podéis pasar las propiedades que queráis y luego una vez lo tenéis renderizado podéis hacer cosas por ejemplo clicar en sitios aseguraros que al renderizar ese componente aparezca por pantalla lo que tiene que aparecer entonces nosotros en este caso no tenemos casi que nada pero bueno así de hecho es más fácil aprender estas cosas cuando hay poquitas cosas pero bueno imaginaros que yo quiero testear que cuando renderice este componente pues me aparezca este nombre y este texto de forma que si en algún momento por lo que sea alguien o yo mismo borro una palabra de estas sin querer entonces los test me dirán oye que esto no está diciendo lo que debería decir vale entonces para empezar esto deberíamos sacarlo en un en un componente que creo que ahora mismo no está entonces simplemente esto de aquí este vstack me lo saco y me voy a crear un componente que sea no sé info es mi información o mis datos como sea y de hecho vamos a hacer un export default info y que devuelva todo esto vale vamos a traer estos imports de aquí vale ahora todo esto sobra sobra y esto aquí si ahora ejecuto la aplicación esto debería desaparecer porque lo he quitado de aquí vale entonces para que vuelva a estar me traigo este componente info que acabo de hacer vale y ahora ya lo tenemos entonces como testeo yo ahora este componente como me aseguro que siempre que ejecute mis tests aquí va a poner mi nombre aquí va a poner este texto y aquí va a haber estos tres links vale estos tres iconos con estos links entonces vamos a hacer un test o aquí en la carpeta test podemos hacer components vale para testear los diferentes componentes y voy a hacer uno que sea info test porque le he llamado info a este componente voy a cambiar el nombre vale este que he hecho antes de mentira me lo puedo cargar vale cuando estáis testeando de hecho la aplicación no tiene por qué estar corriendo y como veíamos en el ejemplo vale voy a hacerme aquí un test de hecho voy a poner lo mismo que teníamos antes lo hecha en displays info por ejemplo y que el expect sea que uno más uno tú igual dos vale si ejecuto los tests esto debería pasar vale un truquillo para no estar todo el rato ejecutando los tests igual que tenemos este comando test podemos hacer el test watch vale esto es bastante común vale porque el gest si le pasáis esta flag watch lo que hace es ahora lo veréis bueno test watch con dos vale ejecuta los tests pero se queda activo vale de forma que si vosotros le dais al intro vuelve a ejecutar los tests y si vosotros cambiáis cualquier cosa se ejecutan vale entonces esto cuando estáis desarrollando va súper bien no tenéis que estar todo el rato ejecutando el test bla 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 simplemente lo dejáis así en modo watch y ya está entonces vamos a traer el método render este del testing library a ver si funciona vale no funciona esto creo que es porque el gest así de buenas a primeras no podéis traer cosas no podéis importar de esta manera al menos cuando estamos trabajando con next vale tenéis que de alguna forma decirle a gest que porque básicamente no está encontrando estos paquetes vale no sabe dónde están entonces para eso tenemos que instalar en modo def una librería que es babel jest no sé si así funcionará no y eso es porque creo que hay que además traer un archivo que se llama babel rc para esta configuración del babel de forma que el chest funcione así ahora sí vale simplemente este punto babel rc es un objeto que pone presets next babel y ahora ya el chest es capaz de importar cualquier cosa que tengáis en vuestro proyecto entonces ahora aquí podemos hacer el render de nuestro componente info vale y este componente info lo teníamos en components esto en principio creo que tampoco debe de funcionar vale porque estos imports absolutos que habíamos configurado con next vale solo funcionan con 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 next si estáis haciendo modo desarrollo o incluso si levantáis la aplicación pero como esto ya de momento estamos ahora fuera de next que estamos utilizando el chest le tenéis que decir donde está esto vale si aquí pongo que eche para atrás saldrá de la carpeta components ahora sale de la carpeta test vale aquí ya sí que tiene esta carpeta components esto en principio debería funcionar veis como esto sí que funciona vale ha pasado el test lo de antes no porque no es capaz de encontrar estos imports absolutos que hicimos el otro día entonces para eso podéis hacer este archivo jest.config.js vale y aquí es la configuración del chest vale entonces voy a quitar todo esto me he quedado con esto vale es lo único que hace falta en este archivo si hacéis module exports igual module name mapper y aquí le ponéis components vale ahora debería funcionar vale funciona vale y si tenéis otras cosas pues lo podéis poner igualmente creo que había una forma de hacer que lo hiciese siempre esto lo tenía por aquí en otro proyecto voy a buscarlo porque aquí si no deberíais poner components lib cualquier otra carpeta que queráis importar desde los test pero creo que había una forma de que cogiese todos si esto de aquí vale en principio así cogerá siempre todo todos los imports absolutos que hagáis debería funcionar ahora entonces ahora pasa nuestro test que está renderizando este componente y luego simplemente haciendo que uno más uno sea dos entonces lo que vamos a hacer es asegurarnos por ejemplo que aparezca mi nombre vale lo que lo que quiero que salga aquí vale entonces aquí había una forma de sacar de sacar diferentes métodos y creo que había uno que es get text get by text vale si haces get by text y ponéis pues juan sencio vale esto debería pasar el test porque esto está renderizando este componente y cuando intenta encontrar el texto juan sencio lo encuentra si aquí le quito la o esto debería fallar veis que falla el test porque no ha encontrado lo que quiero que tenga y si yo lo que quiero que tenga es mi nombre y ahora por lo que sea en algún momento en este componente estoy cambiando cualquier cosa le quito la o se me olvida vale el test falla vale voy a arrancar ahora la la aplicación de hecho podéis tener la aplicación arrancada por un lado y el y los test corriendo por otro yo normalmente lo tengo en paralelo en dos ventanas aquí no porque si no no se vería bien y por un lado pues vas desarrollando y los test van corriendo y si en algún momento pues rompes algo lo ves ahí veis que los test fallan y que la aplicación se ha ido la o vale si no tuviésemos estos test se podría podría haber y se pueden podría haber borrado la o sin darme cuenta yo subo esta aplicación con la nueva versión no me fijo y no pone lo que tiene que poner pero bueno como estoy antes de hacer estos cambios siempre ejecuto los test en este caso me hubiese dado cuenta que mi componente se ha roto entonces que más que quiero es que salga pues todo esto si en algún momento lo mismo me equivoco y cambio este texto sin querer o borro algo esto me avisará obviamente si intencionadamente yo quiero cambiar esto lo cambio pongo un cambio que quiera por ejemplo quiero quitar el aquí encontrarás alguno de mis proyectos pues los test obviamente fallarán porque te están diciendo oye esto lo has cambiado pero entonces ya vais y cambiáis el test en ese caso de todas formas tampoco es común comprobar exactamente que diga que diga lo que o sea no es común testear todo el texto que tiene que tener este componente pero bueno en este caso pues me parece interesante simplemente como ejemplo vale y también quiero comprobar que haya tres links y que uno lleve a mi twitter otro a mi github otro no se que vale entonces aquí no podéis hacer el get by text porque estos son iconos vale entonces hay diferentes propiedades para coger los elementos vale entonces en este caso para coger estos iconos no se exactamente cual es el mejor pero de los que yo he probado el que me ha funcionado es este el get by title ¿por qué? porque a estos iconos en principio se le puede poner un title voy a poner twitter a este le pongo github y a este le pongo mail vale y si ahora hago get by title twitter vale esto me debería coger este icono si está vale esto pasa si en algún momento yo vengo aquí y borro este link sin querer veis que ha desaparecido la aplicación ahora mi test debería fallar vale porque no ha encontrado ese icono vale y lo mismo para los otros para el github y para el mail vale y ahora lo último que quiero testear es que estos sean links que tengan la url correcta de forma que también si en algún momento vengo aquí y cambio la url sin querer pues que me avise vale entonces esto podéis hacerlo así vale porque esto cuando es el get by title lo que te está cogiendo es ese elemento html que en este caso bueno es un svg y para coger el link podéis hacer closest a vale esto cogerá el anchor el link más próximo a este título que es el link que tienen por encima obviamente en principio vale y entonces podéis hacer un expect como los que hemos hecho antes que este link tenga un atributo un atributo href y que en ese atributo href pues en este caso apunte a a mi twitter y además también podéis comprobar que tenga el target este blank para que lo abra en en otra en otra pestaña vale lo mismo si ahora sin querer vengo aquí y pongo otra dirección de twitter o me equivoco o la borro o lo que sea mis test ahora me dirán oye te has equivocado vale si alguien clica en ese link no va a ir a tu twitter vale y lo mismo para el github vale podéis estar pensando pero si estás repitiendo lo mismo si estás haciendo exactamente lo mismo en un lado y en otro sí pero es que es lo que os digo si en algún momento se borra algo de mis componentes o o si esto obviamente si estás tú solo no es crítico pero cuando estás haciendo aplicaciones con más gente pues es muy importante porque alguien puede venir borrarte ese link sin darse cuenta y como como te enteras si no vas y lo clicas ahí en este caso porque hay tres links pero si en una aplicación en la que hay millones de links no va a haber alguien clicando todos cada vez que esa aplicación se ejecuta o cada vez que esa aplicación se cambia para ver que no se ha roto nada ahí esto era mail to no se ha roto nada o no se ha roto nada es que algo está fallando no estoy cogiendo los links ahora sí entonces yo a la vez cada vez que hago un cambio ejecutar estos tests si pasan pues estoy absolutamente 100% seguro que este componente está bien